hola amigos cómo están espero que estén bastante bien hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal en este caso que reloj de samsung me debo comprar me quiero comprar uno pero que entonces en este vídeo de eso voy a hablar de que vamos a comparar este samsung galaxy watch el active 1 y el active 2 así que si tienes dudas sobre esos relojes en esta en este vídeo espero que se te vayan todas las dudas que tengas así que antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal así para poder crecer más y traer mucho más vídeos de tecnología y que dejes tú un buen like y que compartas a tus amigos que tengan dudas en tus redes sociales donde tú quieras así que sin más que decir vamos a comenzar vamos a comenzar ahora en tema de diseño en tema de diseño de los relojes en este caso como están viendo tenemos un diseño circular bastante elegante y bonito tenemos ahí un diseño circular con de construido acero inoxidable un poquito de plástico tenemos aquí correa de silicona y en esta en este caso es la versión de 42 milímetros y ahora el tema de diseño no tengo los relojes entonces le voy a mostrar por foto este es el active 1 espero que se esté viendo ahí está este es el diseño del active 1 redondo lo mismo que esto pero no tiene el bisel giratorio y es un poco más un poco más moderno menos elegante un poco más deportivo o sea que igual es elegante pero está más enfocado al deporte en el caso del active 2 tenemos este diseño que es casi igual que el active 1 solo que cambia que es un poco más grande más renovados sensores diferentes y eso y mejores versiones también así que en tema de diseño está claro que tenemos un diseño aquí un poco más de reloj obviamente no va a parecer un reloj pero no va a parecer un reloj normal pero sí que un diseño un poco más elegante creo que le gusta más gente y el active 2 tenemos en como dije el modelo circular y tenemos que es todo pantalla ahora hablaremos en tema de en tema de sistema que onda o sea que hay alguna diferencia entre sistema de software de los galaxy watch no es completamente igual como vemos tenemos el sistema de tizen que es todos los relojes de samsung se actualizaron al último feedware software de los del galaxy watch active 2 así que todos tenemos las mismas funciones de software obviamente no tenemos los mismos las mismas funciones de sensores pero si tenemos las mismas funciones de de sistema por ejemplo las aplicaciones son todos iguales podemos descargar todos iguales y lucen iguales así que en tema de sistema no hay ningún problema ningún inconveniente ahora vamos a hablar en tema de disponibilidad de tamaño de verde colores y también de construcción de aluminio o de acero inoxidado así que vamos por el tema de este samsung galaxy watch en este galaxy watch tenemos la versión que yo tengo es de 42 milímetros existe la versión de 42 y de 46 que es más grande y que tiene más prestaciones de batería y esas cosas que luego voy a hablar sobre eso en tema de active 2 miren antes le voy a mostrar este es el active el perdón el galaxy watch de 46 milímetros es lo mismo que este pero como vemos es plateado en estas en estos costados y es más grande bueno eso es en tema de active active 2 y active 1 el active 1 tenemos solo está disponible en la versión o sea que en 40 milímetros el active 1 tiene también cuatro colores tenemos el color silver que es este que vimos este es el active 1 para la gente que no se ubica tanto este es el active 1 tenemos en color este gris silver tenemos el color black que es negro tenemos en color verde y en color oro rosado el active 2 tenemos en color negro en color gris y en color rosado tenemos en estos colores en el tema de aluminio ahora también tenemos el active 2 viene en 40 y 44 milímetros tenemos en color también tenemos de acero inoxidable como vemos el acero inoxidable viene creo que en dos colores tenemos tres colores perdón tenemos este que es un más o menos para las mujeres tenemos tipo un oro rosado con correas marrón café y en el caso para los hombres tenemos todo negro acero inoxidable negro correas de cuero negro y también tenemos una versión para los hombres que tiene acero inoxidable color plata y tenemos correas negras ahora que está bastante bonito todos los que samsung pudo haber puesto y como dije tenemos en este galaxy watch voy a repetir tenemos 42 y 46 milímetros el galaxy watch active 1 tenemos sólo en 40 milímetros disponible en cuatro colores el galaxy watch active 2 tenemos en 40 y 44 milímetros tenemos disponible en tres colores y en tres colores o sea en tres colores de aluminio y en tres colores de acero inoxidable también algo que me olvidé de decir es que el galaxy watch este de 42 milímetros también viene en color oro rosado espero que estén viendo ahí ahí está en oro rosado también viene y en negro esos son los colores y en plateado que es el de 46 más grande sólo vienen en ese color ahora ya hablemos ya hablamos sobre tamaños y eso ahora vamos a hablar en tema de batería que es uno de los de los que tú te o sea por eso te compras porque la batería dura menos o dura más así que vamos a hablar en tema batería este es el de 42 milímetros obviamente tiene menos batería tiene 275 miliamperios en el caso de 46 milímetros tenemos una batería de 475 200 miliamperios más que este y la batería de este te puede durar hasta tres días utilizando poco y dos días utilizando normal el que el de 46 milímetros en de 46 te dura seis días utilizando poco y te puede durar unos cuatro a cinco días utilizando normal o sea variadamente y ahora en el caso del active 1 tenemos una batería de 245 miliamperios aproximadamente no sé exacto y la batería te puede durar más o menos dos días utilizando poco y si eres una persona que utiliza normal o mucho te puede durar un día en el active 2 tenemos una batería el de 40 milímetros tenemos una batería de más o menos 275 miliamperios casi igual que este el de 40 milímetros y tenemos el de 44 milímetros tiene una batería de 360 o 340 más o menos no sé bien por eso le estoy diciendo aproximadamente y la batería del de el active 2 el de 44 el más grande te va a durar más o menos tres días utilizando poco y utilizando mucho unos dos días y el de 40 el de 40 milímetros el más pequeño te va a durar dos días utilizando poco y un día y medio utilizando más o menos variado esos son o sea le estoy diciendo aproximadamente no esto no quiere decir que sí o sí te va a durar tanto la batería pero te va a durar más o menos así así que en tema de batería ya estamos justos ahora en tema de de material que es la desventaja y ventaja de tener acero inoxidable y la desventaja de tener aluminio o la vamos a empezar por el acero inoxidable el acero inoxidable la ventaja le voy a decir primero es que es más duro o sea que si chocas y eres una persona que no cuida demasiado el reloj y si chocas o rayas así el reloj no se va a dañar demasiado como se va a dañar el aluminio ahora la desventaja de tener acero inoxidable es que es más pesado si eres una persona que no quiere llevar demasiado peso en la muñeca este no es tan pesado pero el de 46 milímetros un poquito pesado este pesa 49 gramos el de 46 milímetros pesa aproximadamente 98 95 gramos es un poquito más pesado obviamente no es una piedra que estás llevando pero sí que va a ser un poco más pesado pero la ventaja es que dura más ahora la desventaja de tenerlo en aluminio es que obviamente es menos durable te va a durar menos la batería perdón te va a durar menos él el aluminio o sea no esto no quiere decir que te va a durar una un mes una semana sino que si eres una persona que no cuida mucho el reloj se te va a rayar fácilmente o se te puede abollar o deteriorar un poco más me entienden verdad y en el caso la ventaja que tenemos es que es más liviano más ligero el de aluminio así que pasemos al siguiente punto el siguiente punto es el tema de precio porque obviamente por el precio te vas a comprar tal reloj y por el precio por si es más barato este vas a comprar este y si es más caro el otro te va a comprar el otro depende de ti así que vamos a ver aquí tengo unas fotos vamos a comenzar por el galaxy watch normal el galaxy watch tenemos el precio de 309 euros acuérdense que esta es la página oficial de samsung en la página oficial de samsung vas a encontrar mucho más caro si es que lo buscas por amazon obviamente es mucho más barato así que yo le estoy dando un precio de samsung oficial o sea con precio aproximado en el caso de 46 milímetros a bluetooth porque tenemos también la versión lte pero eso tiene un inconveniente que luego le voy a decir en el caso de 42 milímetros que es este tenemos en color como dije en color negro y en color oro rosado el precio es de 289 euros no hay tanta diferencia pero sí que hay una diferencia más o menos ya tú decides qué modelo comprar este la batería te va a durar menos el otro te va a durar más en el active 1 tenemos el precio de 229 euros y como dije estaba disponible en los cuatro colores está este precio el active 2 en el tema de 44 milímetros este es el de 44 tiene un precio de 319 euros y el de 40 milímetros que es este tiene un precio de 244 euros y 248 el de color rosado no sé por qué está más caro el rosado pero así dijo samsung así que entonces tenemos este precio el de 40 milímetros es más barato obviamente y el el de aluminio ahora el de acero inoxidable tenemos el precio de 419 euros un precio bastante carito pero que vale la pena porque el acero es mucho más es un poquito más elegante además que tiene correas de y el precio la verdad que si esto este precio es precio de samsung es obviamente más caro pero en amazon vas a encontrar unos puede ser que encuentres unos 50 o 100 dólares menos y así que cuando más barato encuentres el reloj te conviene más y ahora en tema vamos a hablar hay un punto que quiero aclarar un paréntesis y vamos a mostrar aquí es que más gente se está yendo por uno y no por el otro es el tema del bisel giratorio que no queda claro el bisel giratorio es esto para los que no sepan escuchan que hacen unos clic 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 bueno el active 1 cuando salió tuvo una queja por eso porque no tuvo el bisel giratorio porque todo el tipo de pantalla y el active 2 si tuvo ese bisel giratorio pero ya es táctil como están viendo voy a mostrar este es el active 2 al rededor tú lo que haces es girar girar lo mismo que este pero en vez de girar este por ejemplo cuando tú giras hace un clic 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 mecánico este va a ser un clic 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 pero va a tener una respuesta áptica que quiere decir eso que te va a vibrar cada vez que estás girando eso es lo que samsung galaxy watch active 2 puso en este samsung en el reloj perdón y tenemos un bisel táctil en vez de tener un bisel mecánico así que algunas personas se van quieren el bisel táctil otros quieren el bisel mecánico y la verdad que depende de cada uno ahora todo comenzó con la actualización del samsung galaxy watch active 2 este es el activo 1 perdón perdón en gracia watch active 1 como dije este galaxy watch no tuvo bisel giratorio pero cuando salió el active 2 salió una actualización que dijo que tendrá la el bisel táctil y me pareció algo guau qué raro que samsung haya puesto eso porque eso es lo principal que se iban por el lácteos así que si estabas buscando sólo el bisel giratorio táctil el active 1 también lo tiene funciona igual funciona de maravilla obviamente no va a funcionar perfecto como él el mecánico porque porque el mecánico como vemos que es una rueda que gira y el táctil tienes que agarrarle bien para poder girar no es como este que tú giras acá y ya te hace la respuesta que tiene que hacer el active tiene como vemos pantalla y tienes que agarrarle ahí bien para poder girar porque si lo agarras por ejemplo acá va a tocar la pantalla y así que es un poquito complicado pero o sea esto es de mi punto de vista no creo que sea tanto pero les estoy diciendo eso otro otra cosa que le voy a hacer un paréntesis también es el tema de durabilidad de pantalla sabemos que este la lexie watch tenemos una pantalla de 1.2 pulgadas y como vemos el bisel la pantalla está hacia adentro vamos a decir así entre comillas la pantalla está hacia adentro así tipo aplastada por el bisel y qué es la ventaja de eso es que la pantalla no va a sufrir daño por ejemplo el bisel si golpeas se va a ir directamente por el bisel y la pantalla no va a recibir ningún golpe eso es la ventaja de tener un bisel mecánico en cambio el active 1 y el active 2 es pura pantalla así que sigue recibes un golpe fuerte se te rompe toda la pantalla y no funciona más el reloj eso es la de ventaja y también la se va a rayar más fácil porque por ejemplo estás ahí estás corriendo y sin querer pasa una pared y los raspas y se va a raspar la pantalla y en este caso el bisel va a sufrir daño pero no la pantalla y luego la pantalla lo que es lo importante no quiero decir que por eso no recomiendo el active recomiendo todos los relojes de samsung pero estoy diciendo sólo eso que el tema de pantalla y el bisel es diferente a esto ahora también quiero hablar sobre el tema de el tema de memoria gigabyte de ram de ram perdón gigabyte si le lleváis de ram y gigabyte de memoria interna vamos a recordar voy a decir también las pantallas en este caso el galaxy watch de 42 milímetros tenemos una pantalla de de 1.2 pulgadas en el caso de 46 milímetros tenemos una pantalla de 1.3 pulgadas y en el caso del galaxy watch active 1 tenemos una pantalla de 1.4 pulgadas en la versión de 44 y en la versión de 40 milímetros tenemos una pantalla de 1.2 pulgadas y bueno eso es en tema de pantalla ahora tenemos que hablar en tema de memoria interna y memoria ram los tres tienes que acordarte que tenemos 768 megabytes de ram es lo mismo pero tú me estás diciendo oye es muy poco para un reloj así caro que tenga esa esa ram pues la verdad que el reloj necesita sólo eso para poder moverse fluidamente entre comillas en el sistema miren sólo necesita eso para poder moverse tranquilamente así que por eso samsung no le puso yo quería que le ponga más para que sea un poquito más fluido pero funciona bien igual no me quejo y en tema de memoria interna esto es lo que no me gusta bueno sí pero no tenemos 4 gigabytes en todos los dispositivos en este galaxy watch en el galaxy watch active 1 y en el activ 2 pero que es el problema es que los 4 gigabytes no podemos usar sólo podemos utilizar un giga y medio un giga y medio un poquito más porque porque el sistema y la actualización es ocupa todos los el resto de memoria interna así que tienes que tener en cuenta eso que son todo lo mismo pero el diseño cambia así que eso es lo que son diferentes de samsung ahora vamos a hablar sobre mis opiniones de los modelos yo por ejemplo me gusta más bueno en realidad me gusta todos los modelos me gusta este me gusta el activ 1 el activ 2 me parecen muy bonitos los tres y yo antes de este por cierto si quieres ver la review tengo en el canal así que puedes entrar y ver el vídeo la review bueno antes de este yo tenía el activ 1 porque recordemos que este reloj es del 2018 el activ 1 es del 2019 y creo que el activ 2 es fines de 2019 o casi 2020 bueno vamos a decirle vamos a decirle 2020 es el activ 2 bueno antes de este yo tenía el activ 1 y tenía lo utilicé por una semana más o menos y no me quejaba en batería porque sabía que era un reloj muy bueno me quejaba en tema de pasos y de pantalla en tema de pasos ese es el problema la verdad que contaba por ejemplo un ejemplo yo daba 100 pasos y el reloj me contaba 110 o 105 pasos que es el problema de eso me están diciendo ustedes que no es completamente preciso obviamente no hay ningún reloj que sea ultra ultra preciso o sea si o si se le puede engañar este por ejemplo cuando yo me compré probé los pasos y dije wow la verdad que muy bien me impresionó porque por ejemplo caminé 100 pasos y este me cuenta 102 105 como máximo y el activ se equivocaba un poco más el activ 1 estamos hablando de eso ahora no sé cómo funciona porque el activ 1 como recibió la actualización puede ser que mejore más así que eso es el paréntesis que quería dar y en tema también que me quejaba mucho es de pantalla este como están viendo no o sea no lo pueden ver pero tiene un protector de pantalla aquí de cristal no tiene ningún rayón este porque cuando compré recién este galaxy watch ya venía con un protector de pantalla de plástico y cuando se lo saqué lo puse este de cristal y cero rayas pero en cambio el activ 1 lo utilicé sin protector y resultó que se rayaba por mirarle o sea es una forma de decir o sea que apenas rozaba algo de algo de no sé un plástico o la o una algo no sé en realidad no sé porque no sé cómo se rayaba es que se en teoría lo que quiero decir es que se raya muy fácil el activ 1 el activ 2 lo quiero probar así que también te invito a que te suscribas al canal por eso porque voy a estar voy a ver cómo consigo el activ 2 para poder tener en el canal para hacer unboxing review pruebas pruebas al galaxy watch así que el activ 2 así que por eso porque me encanta que tenga electrocardiograma eso también es un punto que tenemos electrocardiograma y sensor de caídas en el tema del activ 2 eso el tema de sensores y por eso el activ 1 me parece una opción muy barata de la samsung recomiendo a mí a mi opinión no es que no se compren sino que recomiendo este o el activ 2 no lo he probado el activ 2 pero lo voy a probar y luego obviamente daré mis conclusiones pero como dije el activ 2 ahora voy a hacer otro punto voy a hablar sobre otro punto en tema de sensores este galaxy watch cumple los mismos sensores tiene los mismos sensores que el activ 1 tenemos ritmo cardíaco medidor de estrés y el activ 2 en cambio tiene los mismos sensores pero ahora tenemos un sensor de electrocardiograma y sensor de caídas eso es lo que tenemos en el activ 2 así que por eso me gusta el sensor de electrocardiograma funciona para que para que tengamos más información de nuestro corazón y el sensor de caídas es que cuando te caes detecta te pregunta si es que estás bien y si no le respondes automáticamente llamará a emergencias eso vamos a tener que probar más adelante y por eso este vídeo está para que espero que no tengas dudas de este galaxy de estos relojes espero que te haya sacado todas las dudas y preguntas que tenías y si te falta alguna pregunta algo así déjalo en los comentarios que lo estaré respondiendo y también que como dije que te suscribas al canal para crecer más y para poder tener más más productos y también que dejes un buen like así que hasta aquí el vídeo amigos y recuerden que si tienen una pregunta no olviden dejarme en los comentarios que voy a responderlos y hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado nos vemos chau chau